Amigos de Cuerpos Perfectos, vamos a reiterar otra vez cómo hay que hacer para que vosotros seáis los elegidos para que contestemos vuestras preguntas sobre entrenamientos, nutrición, suplementación, etc. Hay que grabar un vídeo con el móvil, formato horizontal, de no más de 45-50 segundos. Recordadlo, vídeos tan largos no podemos emitir porque son aburridos ya sólo escuchar las preguntas, ser más concisos. Los mandáis al WhatsApp que aparece a la izquierda, el WhatsApp que aparece a la izquierda, el número del WhatsApp de la izquierda, no al correo de la derecha. El correo de la derecha será para preparaciones personalizadas que tienen un costo, no son gratuitas, pero tienen un precio muy económico para los seguidores del programa, para la gente que quiere competir o mejorar su imagen o el rendimiento deportivo como en cualquier deporte de los que practiquéis habitualmente, o si sois competidores también. No vamos a contestar preguntas que se remitan al correo, porque esos correos sólo son para preparaciones online. Y lo más importante, si queréis que se os conteste a los mensajes y queréis recibir notificaciones respecto a los vídeos que vamos editando, en el centro es donde aparece, donde suscribirse, hacerse suscriptor es básico para que el programa siga adelante. No pueden entender como un programa como el nuestro, donde tenemos cámaras, equipo de producción, colaboradores que son campeones del mundo, gente de prestigio y nivel, tenemos menos suscriptores que canales de peluquería, maquillaje, la laca, de laca, el tipo de lacas para el pelo, las uñas de los pies y de las manos. Amigos, ¿cómo pueden ser amigos? Hay que moverse. Cuerpos perfectos tiene que ser un programa trading topic. No es que no sé ni cómo se dice, porque resulta que yo soy youtuber y no lo sabía. Pero bueno, tiene que ser un programa de los número uno. De los número uno. Otro día me fui al restaurante y me viene el camarero y dice, hola, ¿qué tal? Se queda así y digo, ¿qué pasa? A ver, ¿qué tiene de comer aquí? La carta. Ah, señor José María Fuerte. Digo, ¿me conoces? Sí. Yo sigo su canal. Digo, pero chaval delgado y tal. Pero tú entrenas. Dice, no, no. Dice, pero me encanta cuando hace usted las cosas que dice. Eso del hombre y mujer viceversa que hizo como un chico que iba a entrar y tal. O eso de los golondrinos. Digo, bien. Bueno, pues eso es lo que yo quiero. Que la gente de la calle, aunque no entrene, aunque no haga nada, que también vea el programa. Porque el programa, en el fondo, es divertido. Porque hacemos hasta humor. Sí, sí, hasta humor hacemos. Humor negro. Porque el humor es un poco para cogerlo en pinzas a veces. Pero bueno, me entendéis que el programa tiene contenido y tiene colaboradores que pueden aportar mucho a vuestro conocimiento respecto a lo que os interesa, que en este caso casi todo va relacionado con el tema de la mejora física, mejora estética, mejora en rendimiento y, sobre todo, para preparaciones deportivas de cualquier tipo de deporte, pero sobre todo culturismo y disciplinas asociadas, que son las que apoyamos desde el programa Cuerpos Perfectos. Gracias y espero que me hagáis caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!